Ahora vamos con esto que se llama Caer Y confusión de imagen, proyección de un temblor Será la distancia Rojas, flores, ventes, que no déjame Esperan a que caigas Pásame, voy a hacer sana ti Voy a dejar de caer Pásame, voy a hacer sana ti Voy a dejar de caer Pásame, voy a dejar de caer Han a quedar de caer Sistema inundada Por ir a pretender No hay que entender Pretender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!